Yo lo que creo que tiene que hacer es salir por ahí, como va en ese bordo, si el viento es del este-nordeste, le está pegando, a mí me está pegando la derecha, y yo creo que tiene que coger con ese bordo, el bordo, ganar barlovento hacia allá, de ahí ganar barlovento hacia allá, con este nordeste. Porque ese se va a hacer el viento de través, más o menos, con el viento del este-nordeste, y salir, es más fácil que salga por allí, que pega más viento que por aquí, pero aquí está un poco desventado, porque le está frenando la carretera, el acantilado este, entonces si tiene que salir, si quiere salir, tiene que salir, y por si algún día venimos, alguno con windsurf o lo que sea, alguno quiere salir un poco más afuera, pues hay que salir de allí para allá, no por aquí. Por aquí vienes de ceñida, y te comes los espumones. Está chulo, eh. No está para traversa, pero para nosotros está bien, está divertido. Bueno, aquí estoy donde aparco yo en la curva, se ve perfectamente, Chema, donde está allí. A ver si le capto. Ahí está. Salir hacia aquí es complicado, más no teniendo viento de sobra, tanto digo para windsurfistas como wingers, porque aquí ahora las olas estas tienen fuerza, parece que no, pero tienen fuerza. Que winguru daba 2,2,9 segundos, bien muy seguidas, el periodo, digamos, de no entrar olas no dura mucho, y ahora, por ejemplo, me ha venido una racha, pero cuando acabo de llegar aquí a grabar el vídeo este, ha habido un momento que no me entraba nada de viento. O sea, que el viento es muy flojo, hoy, para andar haciendo aventuras por aquí, y menos de flotada y cosas así. Pero está bonito, si llega a haber viento de sobra, que joder, habían anunciado 20 nudos y no sé dónde coño están.